Hola gente, estamos en un nuevo video, es la segunda, no, la tercera parte y última parte de la reacción del disco de Ajax. Bueno gente, ya llegamos hasta aquí, de verdad, hemos pasado un buen camino de música de Ajax, es tremendo este tipo, es un crack, todo mi respeto hacia él, para mí es de los mejores raperos, en serio, de los mejores, estoy obsesionado con la música de él gente, en serio. Lo paso escuchando todo el tiempo, casi no, pero wow, desde que me lo recomendaron a este tipo, ya proc, mi mente ya no es la misma, ya cambié. Y bueno gente, vamos con el tema de Ho Ho Ho, vamos con ese, me voy a saltear el de Me hizo fuerte, porque yo lo reaccioné, aparte, y si quieren ver la reacción, busquen en el canal ahí, y la van a encontrar. Bueno gente, vamos con el número 11 de su disco, que es Ho Ho Ho, y vamos en 3, 2, 1, Ho. Siente al pesto, puesto en la quina, ahora 100 puestos de farina, está en la sombra como el libro de farina, nos vemos en el viña, sigo quemando madero, 3 milenia, player, cometió un par de Oscar Mayer, diesel o phraser, que el giro de la calle suena bien, yo no fall, res, dule, en que les oye. J.P. Joe, F. Costa primero en el flow, no te haigos regalos y suena Ho Ho Ho, going back to Cali, si nos tiramos pa Cali, pasa por el grow, sweet at Ghani, vallado Ferrari, morenitos y flaquitos, tienen cara de cari, destroza ganito, en si hace pedacitos con su boli, recuerda el croquis, muchos mortaderos, pagan pocos cómics. J.P. Joe, Babbay, no te haigos regalos, pero no... J.P. Joe, Babbay, cara y cruz, 2018-18-0, yo... J.P. Joe, Babbay, mencito like, ovarios y mi raza avanzai, a mi casa no llego play ni cajas de Bandai, mi abuela mano tieza la tuya va laic, papapai, te amen me, my I don't give a fuck, el de la cara es mi hop, llega al club, dale el microfone y solo deja el loop, esto era un hilo y ahora será un jodido infierno, lo conoces tú ese chaval está enfermo. Presto, no me fío, no te fío, no te presto En su día te queda cruz, eso es pa' los rectos Es que soy talento, resulta irritante O falta talento, me falta talante Las paredes hablan, las palabras vuelan Me da pena tu rabia y te he escrito una esquela Espíritu Santo, Nando, cojones Hidalgo Al que no levante el brazo me lo cargo como el Sika Pero en el ritmo, estos te la lían, se te alían con alevosía Canibalismo en sí, yoga canibal en benzin Él sale de baño, sí, tú sales del baño, sí Presidente Heavy, llegas pa' tu casa con cara de men Heavy, tu madre te va a llegar y ni te vale, está ready Let it, let it, let it go, no te haigos regalos, suena ho, ho, ho Wow, gente, se fue la letra, tipo se quedó ahí Estancada o trancada, pero no, creo que no fue mi internet Creo que es el video, sí, en serio Bueno, no importa, qué buen tema Hay muchas partes que no entendí, de verdad, gente Tengo que admitirlo, pero tiene un flow tan bestial Que con eso logra cebarme Pero bueno, gente, no le voy a mentir Para mí el tema estuvo bueno Me hizo levantar mi ánimo En serio que lo hizo Y está bien, un tema bien Un 6 de 10 Vamos con el próximo, que se llama Ahí si juzgamos Fit Ay, si juzgásemos desde la empatía Y nos vendiésemos la droga, acá la música es melancolía No recordar ni los sueños que se tenían Que se fueron a la mierda un día En sábanas vacías Demóstrale que hay a quien ya Uno que os lo diga Porque al que teme le reirá la gracia mientras viva Yo no peleé con ellos Y aún así me respetaron Porque en la muerte se le llora al hombre honrado Con el hueco por llenar del cora Granada no y reina mora Solo codime una ruina como la de Cora La solta en Pompeya y llora y llora No ve la hora Si saco la pluma Llegarán las llamas hasta Roma Estamos haciendo jurdeles Vistas los juicios de Salem Amando sin papeles Loco esto de donde salen Somos más que mercancía y bienes materiales Llegan para derrocar la monarquía Los cuatro reales Agüita que llega la ola hasta la ría Que se vienen arrastrando sedimentos a la orilla mía Hayas hermanos que normal que te sonría Porque todo esto será nuestro un día Ay si jugásemos desde la empatía Toca esas manos frías Mira esos ojos vacíos Me mecían con arrojo y ahora son desconocidos Me acongojo de pensar que te darías por vencido Sancho y su refrán Juanchi y su llave A lo largo y ancho somos todos alemanes Lleamos por la calle y en la cancha No buscamos peleas pero si tenemos gancho Yo seré el gancho Vosotros marcianitos toy stories Judíos entrenan y no saben de la necrópolis No hay seres como el humano Somos el diablo En el cielo se desquebraja Echale sopa al carro Suda no paran de robarte y comerte el tarro Comprado que fabricaste antes saben lo que hablo Que círculo tan interesante y tan macabro Que a gusto se le vea su cerdo retoza en el barro Detrás del parche del pirata oscuridad Detrás de la línea Apache gritan libertad No escribo pa' chavales que no entienden de metáfora Construyo catedrales y me trepan las gárgolas Ay, si jugasemos desde la empatía Tienen el corazón grande pero las manos vacías Ay, que con Narita ya se lía, madre mía ¿Cómo vas a hacerme sangre solo pa' cerrar tu herida? Ay, si jugasemos desde la empatía Tienen el corazón grande pero las manos vacías Ay, que con Narita ya se lía, madre mía ¿Cómo vas a hacerme sangre solo pa' cerrar tu herida? No, guacho No, guacho Que tema En serio De verdad puedo decir algunas cosas que no entendí Pero otra cosa que estuvieron muy buenas, gente No saben lo que disfruté este tema Está muy bueno, en serio Nada mejor que disfrutar este tema Y tomar un buen mate, en serio Wow Buen tema Le doy un 7,5 de 10 Un 10 Un 10, por ejemplo, sería el tema de De este disco, por ejemplo, un tema de un 10 Podría ser el de No me acuerdo Y no importa, gente Vamos al próximo tema que dice 115 clavos Sí, así Vamos en 3, 2, 1 Recuerda que si estás aquí está disfrutando la música Estamos para disfrutar 115 clavos Underground Underground Son los mejores suscriptores que hay en la vida Bufones de corte, payasos de circo Tú a mí no me has visto porque Vamos bajo tierra como el rey de los lagartos Parker Buscando por la costa, costo En el alba y sin siempre subiendo, cuesta Rapeando con Prok y Fernandito, costa Pumando cardar a la Elvira con los queza Somos bichos raros, puro estilo Kafka Estoy orbitando como si fuera un Tesla Every day struggle, on my hustler Condones XL, más que LL Mirando la tele me quedé LL Mirando el cóctel S, me fue la chola Tú estás loco pero ponte a la cola Cogiendo la botella en la vía como el bola Bebiendo esa botella en la vía se me va sola Solo me salva mi reina mora Solo en la selva rodeado de fieras Con mi tapa rabo y con mi cara te implora Echando la raba con la rara llora Yo no voy de Yolo con la Jolly Yala Porque yo, Prok y Blast ya llenamos la sala Dame tu sala, no me seas mala No veo a Pegaso, solo rock en el vaso Varios casos de críos que no han volvido Después de varios casos seguí underground 115 clavaos, desde que solo sonaba Nelson Clau Se derrama Serguena, soberana pero no serena Esa melena que rey no se llama Elena Abuela Carolina Herrera, yo a máscara de hierro Desde que mi vida se parece a Black Mirror Lanzo rimas como golpes al saco Traigo poesía con un estilo muy seco Con los pecos, los pacos, el pico, las balas El pufo, el tufo, haja lujo, sin alas A la milanesa y a la mesa, hungry Cribo que te folle y no vengo de Cambridge Ni listo como punky, hardcore funky Futuro de sentado y yonki En las cascas de Chawen fumando Kifi Yendo al 28 y a la mona en bici Colándolo en la alhambra, prosegur Niño robando alhambras, Carrefour No quiero saltar vallas pero viapenú Una pasión turquía y ni pisé Estambul Todos tienen la culpa, todos menos tú Estabas con la oreja del gas del Black Dool No quiero reproches pero tiene un baúl No quiero que acabemos como en Mula Quiero una casita bella en la andaluz Pero en mi handy wandy, mahandy plus Mahama Gandhi, refus tu luz Todos interesados ya está echado en la cruz Sembrao y sin luz con tus Puñales clavaos con luz Vela a mi lado Murmullo muteao Orgullo cerrao Yo ya lo tenía planeao Sabía que iba a joder y eso estaba cantao Apulfi se lo ha escapado Underground 115 clavao Desde que yo no sonaba en ningún lao Desde que solo sonaba en el SoundCloud Desde que yo no sonaba en ningún lao Desde que solo sonaba en el SoundCloud Bueno gente, decir que este tema es el que menos comprendí del disco y de todos los temas de Ajax En serio Wow, no saben lo que me costó entender este tema Fue muy difícil Todavía no lo entiendo mucho Tipo, volveré a escucharlo muy, pero muy bien Analizaré muchísimas referencias que hizo Yo no me iba a conocer a todo eso Porque no tengo la mente de Ajax Y es un viaje En serio Y bueno gente Vamos con el último tema Y si, me voy a saltear El de Dama de la Guadaña Porque ya lo escuché también Lo reaccioné Está ahí en el canal Pueden verlo Y vamos con el último que se llama El niño del recreo En esto de que imaginé siempre fuimos hábiles También en cagarla y hacernos los mártiles He puesto todas las tildes, lo prometo He dudado del pilo que sujeto Yo no caigo en manos de Yepeto Dios me libre Haciendo un rap de libro Quiero que te vibre el pecho como cuando fumas Guido No dejes que peligre Este delirio ahora es tuyo Protégelo hasta que llegue el hoyo Y mátame si lo destruyo ¿Cuántas veces me he quedado mudo mirando ese muro? Preguntando si escalarlo, si pasarlo por debajo Dejarme los brazos, las puñas y las uñas Dejarme saco, ahora usted estarudo, porfa, no me riña Y funny breakfast, sigo esa luz Me he esperado de Getty, un vasito de vermouth Te quiero Peggy Sue, que nadie se mueva Pa' mi el Petty Sweet pero sin cuchara sopera No encierras a oleo con el sueño de Morfeo Te paneo, te taqueo, te manteo, te meneo, te memeo Y en las redes te memean, te hatean, se recrean de paseo No me alegra lo veo, es Ajax El niño con ojeras que trataba con bocata en el recreo Ajax, el que cruzaba carreteras sin mirar detrás de la pelota con deseo Aún lo recuerdo Aún soy el niño de ese recreo Y soy del tamaño de las cosas que veo Dile al carcelero que ya puede irse Este es mi agujero y yo de aquí no me meneo Yo soy el muro, yo soy el bandolero Yo soy el germen que me está comiendo entero No soy el niño de ese recreo Está en algún sitio pero ahora no lo I love it, como el primer Oli, la primera Chori La primera vez que me comí un clítoris Ajax y Proc para imitar a Tvisuris Rapeamos sin extremis como Fer, como Ver, mover la movie Como coño ver si sola hay luces de la poli La mierda bajo la cama como Mary Popp Fina y Peggy, Peggy, no te vayas, ven pa' acá Sigo siendo ese Cherokee con la cara pintá Comeremos gnocchi con salsa de pimienta Solo mío el Roquefort Yo soy Willy Fox, tú me gustas más que Rigodón Tu culo es algodón Que tus ojos no se encuentran en esta dimensión Yo siempre y lo fino, primo, aunque me desparramos No queremos ramo, ni salmo, ni salve Lo sentimos solo Black Lovers Paso chavales sin cariño Estoy buscando por la calle, allí está pa' que me eche un guiño Aún soy el niño de ese recreo Y soy del tamaño de las cosas que veo Dile al carcelero que ya puede irse Este es mi agujero y yo de aquí no me meneo Yo soy el muro, yo soy el bandolero Yo soy el germen que me está comiendo entero Aún soy el niño de ese recreo Está en algún sitio pero ahora no lo veo Ya, yo soy el bandolero Yo soy el germen que me está comiendo entero Estoy buscando al niño del recreo Está en algún sitio pero Ya no lo encuentro yo, ya no lo veo Es el niño del recreo Bueno gente Terminamos Un aplauso para Ajak No me importa de donde me mire Pero esto es una obra maestra Lo que acaba de hacer En serio gente En serio Wow El mejor tema de este disco Para mi Es el de Me hizo fuerte Lo reaccioné a parte Del disco Yo no sabía Que estaba este disco Antes de que lo reaccionara A ese tema Ya que me lo recomendaron Antes de yo saber que existe este disco Pero si quieren escucharlo Con mi reacción Vayan a verlo Que para mi es el mejor tema Me los tengo descargado Lo paso escuchando Y wow gente Que grande que es Ajak Que grande Y me entero ahora Que el 25 va a sacar El videoclip de Desahucio Está bien gente No lo voy a prohibir Reaccionar el videoclip Porque ya reaccioné En el disco El tema Pero lo disfrutaré Bastante ese video Porque sé que se viene con todo Y sí Sigo a Ajak Por todos lados De verdad que soy muy fanático Ahora Podría decirse Porque me encanta su música Él recuerda Pasarte Por mi tema nuevo Hoy lo subí Hoy Es muy nuevo Ese tema En serio gente Espero que me den su apoyo Yo quiero crecer En esto del rap Y Quiero que con ustedes Subir todos para arriba Y crear una gran familia Porque hip hop Nos une Siempre gente Tú estás acá Porque el rap Nos unió Y la verdad gente Si en el rap Todo esto De la música No sería Todo esto de la música Todo esto Sin el canal No sería posible Muchas gracias Muchas gracias De verdad Y recuerda Si estás aquí Es porque el rap Nos unió Y ya No es uniós No es uniós Gracias.